Música No, que tele, pues si soy pobre No, hasta ahorita porque me regalaron mi tele voy a ver Ya mi esposo murió, ya ni para decir va a trabajar para que me compre mi tele No, ya no, estoy solita Sí, ya bendito sea el señor que ya me regalaron mi tele La entrega está corriendo ya de una manera regular Tenemos una meta muy importante en Guerrero Con tiempos muy justos Pero tiempos que han sido planeados debidamente Que tenemos la seguridad de cumplir con la meta Y lograr el apagón en Guerrero La meta es en todo el estado de Guerrero De cerca de medio millón de pantallas En Chilpancingo tenemos una meta de 35 mil televisores a entregar Y aquí en Acapulco de 111 mil Esto nos dice que tenemos que entregar más o menos cerca de 150 mil pantallas entre Chilpancingo y Acapulco En un periodo de hasta el 15 de diciembre En Acapulco tenemos que entregar 10 mil, 10 mil 300 aproximadamente televisiones Parece ser que muchas personas están nerviosas que no van a alcanzar televisión Eso provocó que se vinieran antes de su notificación Y en lugar de llegar los 10 mil, nos llegaron Ayer por ejemplo llegamos a tener 20 mil Ya hay mucha seguridad alrededor Hay patrullas Hay ya más gente que atiende cuestiones de casos por alguna razón Recordemos que estamos tratando con gente vulnerable, adultos mayores A la pregunta de cómo vamos Yo como delegado federal de la ESOL Muy bien respecto a la meta Ya estamos por terminar en un principio del 15 Al parecer va a haber una ampliación de días Porque se lograron conseguir más aparatos Y entonces posiblemente nos vayamos hasta el 20 Pero aquí en Acapulco hasta el 15 El 20 ya va a ser en otros municipios Le pedimos a la gente de Acapulco Que nos ayude a respetar los días que les fue notificado Entonces la gente debe de venir lista, preparada con sus trámites Debe de venir con orden Debe de venir tranquila Debe de venir respetando a la gente que está haciendo la fila Respetando a los adultos mayores Debe de venir con buena actitud